Música Abideme una guardián, de una guardián De las cañas de mi guardián De las cañas de mi guardián No me da un trago extranjero Es caro y no sabe a bueno Porque yo quiero siempre uno de mis perros Ay, qué orgulloso Me siento de haber nacido en mi guardián Música 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 Música